1, 2, 3 Hola Bueno, parezco su hija pero os voy a explicar una cosa Esta le queda 2 cm para tocar el techo No sé qué se cree Es que llevo yo aquí un super... No, porque me gusta ir en alto Y entonces el asiento bien levanto al tope Y por eso a lo mejor parece que estoy un poco más grande Efectivamente, a ella yo creo que le gustaría llevar un coche así un poco más SUV Y realmente se ha puesto aquí arriba Pero ya os digo yo que no Bueno, ahora todos los coches estarán viendo que estoy grabando y estoy loca Este de hecho se está acercando mucho No sé si es que me voy a mirar Ahora chicos, mi coche tiene a lo mejor 15, 17 años, no lo sé Está muy lejos de ser un SUV Es que mata eso ahora mismo Que os traemos un nuevo vídeo En este caso no sabemos muy bien qué va a salir Pero queremos que os quedéis y lo veáis porque interesante va a ser A ver, la palabra rebaja es la palabra principal Entonces ya está Esto es un vídeo previo, preparatorio, como queréis llamarlo Para las rebajas Vamos a dar mucha información No voy a decir nada más Y pueden pasar muchas cosas Porque hoy yo sé que hay rebajas en varias tiendas Entonces es posible que caiga algo y todo No lo sabemos Efectivamente, puede ser que pillemos las primeras cosillas de rebajas O no, no lo sabemos Entonces dentro vídeo Acabamos de aparcar Estamos en la nueva condomina Y vamos a ir entrando a las tiendas Y lo que vamos a hacer es como un recorrido Básicamente Por todas las tiendas Para ver cómo han colocado las cosas Qué cosa van a rebajar Porque ya no lo podemos oler Mis vidas Yo estaba hablando y estoy pensando En que somos el terror de las tiendas Entonces me he pensado El terror de las nenas El terror de las tiendas Las hermanas no se lo pensamos No sé lo que somos Pero vais a veniros con nosotros A todas las tiendas Sí, y vamos a rebajar A todas tampoco es chido A todas A las que nos guste Esa es súper chido A todas las que nos apetece Os voy a enseñar el outfit de mi hermana No le miréis la bolsa que lleva siempre colgada Para devolver y comprar Se ha puesto su New Balance dorada Es una falda hippie Es que va muy guapa Sí, guapa de verde Wow Mira, este que es uno ¿El qué? Ah, ¿te lo haces al final? Sí, es que flipante Ah, y esto lo compro en Versk Si no habéis visto el vídeo O ya estoy tardando Qué guay Bueno, a mi hermana va mucho mejor, cariño Mucho más estilosa Con esas botas cowboy Ay, cariño Me está mirando toda la mano Qué bonito De Brandy Melville Si no visteis el blog de Madrid Ahí lo tenéis Vamos a intentar ser un poco discretas Pero mirad Ya está todo colocado Vestidos largos Si reconocéis alguno Ya sabéis Que van a estar rebajados Básico, básico Rebajado Valen 26 Y estos se van a quedar en 19 ¿Tú crees? Ella está viendo su porra Ah, este El que me compré Este, esto lo enseñamos Lo hemos devuelto Pero no lo compréis ni rebajado Es incomodísimo, la verdad Lo siento Ah, mirad Mirad esta idea Que la vimos el otro día La botas de cowboy Le ponen un lazo Y ya va cowboy coquet Preciosa También la van a rebajar No lo sé Ya veremos ¿Qué opinas de esto, Alba? Hombre, basicazos para verano, chicos Este vestidico blanco Precioso En azul Esto comodísimo Y fresquísimo Esto sí La verdad es que está bonito Ah, mira Van a rebajar este Que lo acaban de sacar ya Ah, no lo he visto hace nada Muy chulo Qué bonito A mí no me gusta nada Y zapatos pues ya estáis viendo Todo esto lo han sacado del almacén Para que lo compremos Bueno No sé si van a tener suerte Este es bonito de bichy Pero es muy ajustado ¿Qué quieres decir, Alba? Este me ha encantado a mi hermana Es de raso, blanco, lencero Y mirad la espalda que chula Qué bonita Si cuesta 26 Pues también Rebajadísimo Aquí hay varios Leopardo Buenas cositas Todo lo que vais así colocado Pues que lo van a rebajar Acabo de ver este Que me lo pedí online Para la espalda Y me lo he quedado Pero no lo he estrenado todavía Así que no lo voy a estrenar Hasta la semana que viene Porque lo voy a devolver Y lo voy a comprar más barato Ya os lo digo A ver, cuando veis esto así Se nota claramente que es nuevo Y esto no lo van a rebajar Esto no lo rebajan, cariño Pero lo que sí van a rebajar Son los pantalones de pijama Que hay muchísimos de rayas Por ahí Así que si queréis pijama Atentos ¿Qué te estás comprando, Bukhi? Bueno, he caído con una cosita Pero si la rebajan Vuestra amiga la devuelve Se la va a comprar Y va a esperar a ver qué hacen ¡Qué bonita! Está muy chulo Es un top Hemos pasado por Primark Aunque aquí no buscábamos rebajas Porque estaba la colección de Rita Ahora nueva Que es así un rollo folk O así como cowboy Y la verdad es que Hay cositas así Muy años 2000 Voy Buah, ese bolso me encanta Es que mira a ver Que chulo más falda Porque es súper larga Es súper larga Muy bonita Al final Se nos va a desvirtuar el vídeo De aquí nos ha encantado este cinturón Estoy buscando uno marrón Con los circulitos más grandes Pero este es muy chulo La verdad es que la colección está muy chula A ver cómo quedan Madre mía Esto que es Se nos ha acabado en Primark Mirad Qué bomba de manita Por favor No quiero ser más pesada ya en Primark Pero es que mira lo que acabo de encontrar El peiné De los Bridgerton Cinco pavos, eh También os lo digo Kuki, vamos al probador A ver, estamos aquí en el probador Y ahora se está probando una falda Que le ha gustado mucho Pero no le gusta Porque dice que pesa La falda es preciosa Pero no es mi talla Me está grande Y me pesa Y por mucho que sea de cadera Esto no está bonito No Se ha sido muy bonito Pues nada Se ha intentado También ha cogido esta faldita Y este top Si queda bien Ahora la enseñamos Y esta de aquí La faldita cuesta 14 euros Y el top 10 euros Y esta que me ha gustado a mí Es así de Memphis Así bastante roquerilla Esta cuesta 7 pavos Estamos aquí muriéndonos Porque hay una peste A sudor Bueno, te dejo Que si no le vaya a ver el pepe A la hermana Mi hermana ha ido a Pesco A comprar alguna cosilla Y yo mientras he ido al aseo Y voy ahora en su búsqueda He visto que hay rebajas ya en JD Por ejemplo Y en varias zapaterías también Así que vamos a ver Si hay algo interesante Se me ha escapado la hermana Que ya ha salido Aquí está Oh, guau Oh, la aguita ¿Qué dices? Pues nada He ido al Pesco He comprado dos cosas Y he encontrado una pasta Pasta Sensodyne Por 3,30 Pasta Sensodyne Muy bien Mirad, aquí rebajas Donde he dicho en JD Quiero ir a Food Locker A ver si hay algo de rebajas H&M seguro que ha adelantado también la rebaja ¿Y Mango ¿Posible que también? Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Dónde estamos? Estamos en H&M Y me parece muy raro Que no haya nada de pebajas Puesto en los escaparates Sí, efectivamente No pone nada Solo pone ahí precios más bajos Pero aquí suelen decirlo Que en plan Nanobestia Aunque alguna etiqueta roja Estoy viendo yo por ahí Sí también Y en Women's Secret Sí que hay 70% de roja Hay cositas graciosas Para el verano Venga, vamos para adentro Ah, hay alguna cosita Sí que hay Bueno ¿Es un hotel? Oh A ver, cero innovación alba Total Es que es todo como muy De toda la vida Chaqueta Nada original Bien de blazer Eso sí, básicos Todo lo que queráis No sé, no me convence nada Vamos a salir de la parte joven A ver si hay más joya A ver, es que no me gusta nada esto Es que yo entiendo Que se va la moda de los 2000 Pero es que hay cosas Ya, bueno Efectivamente Tampoco de gran cosa Pero mirad Promoción especial O sea, no hablan de rebajas Esto es un poco raro Yo creo que se están guardando Un as en la manga ¿Tú crees? Espero Porque vamos Espero que el as sea bueno Porque vamos Cariño tiene bolas Mi hermana ha encontrado Una prenda que le ha gustado ¿Este da el as? Sí Es que no sé La gente está como muy pendiente 22,99 valía 70 Y es súper chula No pesa nada Y es como así Entrequecía Que se ha llevado muchísimo este año Para el año que viene Igual no se lleva No te luce esto comprarlo Esto no sé comprarlo Al final ya de agosto Pero ahora mismo Esto Aparte le han quedado muchas ¿Eh? Un despecibo Tiene que tener cariño Que criticonas somos Venga tira Vámonos porque Mi hermana y yo hemos comprado esto Esta novedad No puedo Mirad es una fresa Vale 90 céntimos O sea nada más Y nada menos Que la mierda es rica la fresa Pero es que no puedo abrirla Madre mía Esto es un parto Uf ¿Esto qué es? Ay Ahora va la otra Con su uñica Si es que no puedo atarle Así que No me queda Y a mí no me da asco Cariño Chicos queremos probarlo Con vosotros Porque esto tiene que ser Vamos Una degustación tremenda Por 90 céntimos Nos vamos Que horror Venga ya estamos Yo estoy pensando Que no es una chuchería Parece Flávez Espera que vamos a dar la vuelta A la cámara Córtame un trozo Que asco No la toques tanto Ay que asco Vamos a proceder a mordería Lleva líquido Lleva líquido dentro Y la podemos abrir Me va pa' aquí Me recuerda algo Está ácido Lleva líquido ácido Pero vamos Por lo que cuesta abrirlo No lo compréis Ni por el dinero Ni por lo que cuesta abrirlo Anda Ya hemos venido a Zara Mirad que bonito Es como un lienzo La verdad es que Somos unas marronas O unos marronas Marronas No vemos nada Muy preparado Para rebajar No veo todo Muy de nueva colección Mira que vestido amarillo Más chulo también Gracias chicos ¿Qué está pasando en Zara? No te puede hacer una idea De lo que van a poner de rebaja Parece todo de nueva colección O sea no podemos ayudaros chicos Ni nosotras mismas No vemos nada preparado Para rebajar No vemos nada Nada muy Habrá que esperar ¿A que quieres ser más alta? No pero más o menos igual Que le más o menos igual Nada Está todo como muy nuevo todo Sí No veo indicio Bueno pues no sé Yo voy a devolver unas cosillas Esto hay varios Todo esto aparenta nuevo Pero al mismo tiempo Es muy básico Y aquí hay mucho Esto lo acaban de sacar Para rebajar Esto de Lino lo van a rebajar Yo creo Sí Es una cosilla graciosa Aquí los vestidos largos También están muy graciosos Estamos viendo los complementos Y la verdad que son preciosos Pero no vamos a esperar A las rebajas Y mi hermana dice Que no os compren ningún lazo ¿Por qué no se pueden comprar Ningún lazo? Porque todo esto Lo van a rebajar en breve Y es que hay miles de tipos Esperaros un poquico Que chulo Pues nada Mi hermana y yo Estamos debatiéndonos Con esta colección de handover Que yo creo que no ha tenido El éxito que esperaban Efectivamente Yo creo que la van a rebajar Pero aún así Aún rebajándola Esta falda no merece la pena Esto no estira nada Tiene que ser incomodísimo Pero este pantalón Que yo allí no lo vi La tela está muy guay Y la camisa también Súper chura Estuvo juntos Muy chulo Esto lo van a rebajar seguro Y es carísimo Así que ven Estamos en shock O sea Se te salen los pies Como por aquí Es como una pezuña No, no Se te quedan como aquí Sí Bueno Eso si te cae aquí el dedo Si te cae en los laterales Una pezuña de camello No me gustan nada A mí esto no me gustan A mí esto no me gustan Pre-rebajas Al 40 Acá como todo es muy máximo Lo que está al 40% Sí, bueno Pero un adelanto Es para hacer boca Qué es esto Ah, mira Así como un poco Imitación A las mías Ole La camiseta Que sabemos Que no va a ser rebajada Por lo tanto No la hemos comprado Porque la acaban de sacar Y costaba 9 euros Mira qué bonita A lo mejor si rebajada Pero bueno No, no va a estar rebajada Yo me apuesto lo que queráis Esto también es preparación Para la rebaja Estamos en full Nada Otra de las tiendas En la que no parece Que vaya a haber rebajas Chicos Mira cariño Mira, venga Acabamos acepto Qué bonito Esto no lo van a rebajar ¿Verdad? Tampoco es que vaya a rebajar 15,90 Esto no lo van a rebajar Mi hermana Dice que no lo van a rebajar ¿Verdad? No Entonces La debes que comprármelo Cogerme una tallita He pedido que me saquen otra talla Porque esta está manchada Y llevo aquí esperando Unos 10 minutos Así que me voy a ir Porque aquí No sale Ni Dios Pues me iba Y listo que lo sacaban Así que bueno Me lo voy a llevar a casa Y me lo voy a probar Qué bolsa más bonita No se nos hizo tampoco Aparentemente Hay nada De rebajas Ni puesto para las rebajas No sé Es que no veo nada Normalmente hay cositas O están de manera Colocado Que tú piensas Que va a haber rebajas Pero bueno Yo voy a entrar Bueno pues justamente Esto sí Esto sí está para ver rebajas Chicos Porque las cosas Que son así batiburrillo Que está todo seguido Seguro Vestidos largos Muchísimo Y aquí está muy bien Porque son muy caros Normalmente Y los dejan muy bien De precio Mirad todos los colores Que hay De mallas Esta os la recomiendo Muchísimo La van a rebajar seguro Y están súper bien Estas así básicas Duratelicra Son las mejores A mí me han durado años He ido a mango Porque pensábamos Que iba a haber ya rebajas Pero no Todavía no Ah Oye es original Es que no venimos nunca Es que no suelen quedar bien Los patrones de aquí No A mí tampoco Pero es muy original Es muy chulo Sí es muy chulo Aquí también Si pedáis algo de rebajas Rebajas Está guay La calidad y todo Sí pero no rebajas mucho Hay que esperarse bastante Este también es churro Oye Alba ¿Y esto? Flamenco ¿Qué es? Bueno Bueno Creo que es un coletero Escucha yo esto Me lo casco en la cabeza Un scratchy Me falta a mí 20 kilos de pelo Para ponerme esto Bueno A mí Mira Alba Mira, mira, mira Mira lo que se viene Ah, ahí está Está rebajada Aquí está El batiburrillo, chicos El batiburrillo Hay que fichar Que si no luego nos volvemos locos ¿Qué viene? Ah, mira El vestido del escaparate ¿Cuál? Que sin tu luz Y sin tu luz Ya no hay amor ¿Pero por qué me dejas sola? Que sin tu luz El apagó Nuestra canción favorita A ver Voy a hacer un inciso aquí Claro Vamos, un inciso A ver A nosotros nos gustaba mucho Malú Nos gustaban todos sus discos Blablabla Bueno, nos sabemos todas las canciones Todas, todas ¿Qué pasa? Ah, que la canta cuando alguien Melendi Melendi, madre Eres tú ¿Qué más quieres contar, cariño? Que mi hermana tuvo en la voz No sé si la conocéis Pero mi hermana fue Llego a la final de la voz O sea, era la finalista En 2013 De Malú Del equipo de Malú A partir de ella Se nos fastidió La cosa Que la trató súper bien Y que llegó a la final Iba en el equipo de Malú Y era la finalista Ella, pero Pero tampoco yo Que fuese una fan de Malú absoluta De decir Buah, me encantó Me gustaban mucho sus canciones Bueno Su voz Me gustan mucho y demás Pero que tampoco Tampoco es que yo Se me cayese un mito Ya, ya, ya Pero Yo no sé nada de ella Ya sabéis Pero esto es una story time Porque además Tienen así Algunas cosillas Que no las cuentas Pero yo Hay que se me cae Ciertas cosas que no No, 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 no Bueno, vio, escuchamos En fin En fin, la vida Pero la canción Nos encanta Me voy a ver A ver si sigue Chicos Ella sí va ya Y le ha dicho No cariño Te subo otra vez en el coche Porque hay que hacer la despedida Del vídeo de YouTube No valemos para bloguera Que siempre me hace igual Oye, como yo Voy a poner ahora unos clips Que mi hermana En cuanto llegue a su casa Le ha probado la camiseta Que no hemos comprado Y yo me he probado el vestido Voy a saber esos clips Vale De los que no hemos comprado El clip del vestidito De Pull&Bear No termina de decirme nada O sea, está bonito Para eso Toparte un café Darte una vuelta rápida Por la playa Tampoco tiene más No es feo Pero no sé si me aporta mucho Así como camiseta De interior La verdad es que No, no es feo, eh Es bonito Veo una vueltecica Y ahora veo Voy a darle Digo, no, que voy a dar una vueltecica Y ya pienso que hago Voy a enseñar a las demás compras Y esta es la camiseta Con el sombrerito de cowboy La verdad es que no sé Tampoco Me la veo como muy chiquitita O sea, me está bien, ¿no? Pero como que no va de sí No sé qué hacer con esta camiseta Creo que me la voy a quedar La verdad La largura buena No es muy corta Sí, sí que me la quedo La hermana sí que se la va a quedar Eso lo tiene claro Es que mirad el dibujito Es muy guay Con este caballo No sé, es muy chulo Y ya os enseño que en primo He comprado este desodorante Que me encanta 1.19 De 50 mililitros De esta marca Que nos gusta muchísimo A mi hermana y a mí Tanto este como el tapón blanco Y esto para probarlo Que es como una mascarilla para los pies Son como calcetines Es foliar Que no recuerdo Lo que nos ha costado Y nos lo pone en el tíquer Así que no tengo ni idea Y ya finalmente El bolsito que luciría Tal que así Bastante chulo Porque es entre riñonera Bolsito El estampato y el aparte Que se llama un montón Lo único es que vale 26 pavos Que no es barato Entonces No sé si al final Me lo voy a quedar o qué Así me hago una tela Agradable para verano Y bastante cómodo Nos ha salido un poco Voy a quitar el intermitente Nos ha salido un poco regular Este vídeo La verdad Bueno, sí regular Sí porque el fin era Prepararse para rebajar Y prepararnos No nos hemos preparado mucho Pero bueno Os aconsejamos Que os deis una vuelta Y miréis un poco antes Porque a ver Yo he visto un vestido de mango Que me ha gustado mucho Y ya sé que lo van a rebajar Ajá Pues ya voy a sabiendas ¿Puedes dar por favor Información privilegiada Que hemos nosotros investigado De cuándo van a ser La rebaja en distintas tiendas? Bueno, pero es que luego Cada tienda dice En la app A las 6 de la tarde Vamos a decir lo que sabemos ¿Vale? Que tiene que ser ya Porque no va a venir la policía Cuando nos ve aquí parada Mirad Jueves 13 ¿Hoy qué es? Como jueves 13 ¿De qué año es eso? No sé El 2024 Houston tenemos un problema El jueves 13 ¿El jueves pasado? El jueves pasado Empezaron las rebajas En Bimba y Lola Vale Y en Cosi Que es una tienda de Murcia Pero a mí A mí eso me da exactamente igual Porque yo no me voy a comprar Un traje de boda Bueno Pero bueno Pero hay web Hay web Y la falda que llevan El otro día en la boda Mi hermana te cosi Efectivamente Mañana Empiezan en esfera Que han puesto una esfera nueva En la nueva condomina Enorme Pero a nosotros Las esferas No somos muy asiduas Scalpers Y H&M Y H&M también Puedo hacer a la puerta Que nada más que ruido No H&M también Una cosita Una cosita cariño Has dicho que empezaba Que feísima Scalpers Que efectivamente No nos interesa Y es verdad que en esfera Estaba todo preparado Yo creo que va a estar la cosa bien Se comenta que el sábado 22 Empiezan las ventas privadas En Mango Y ya lo que nos interesa El miércoles de la semana que viene Miércoles 26 Parfois Zara Y el resto de Inditex Tenéis también ¿Verdad? Esto lo hemos sacado de De Instagram Yo espero que sea la cosa verídica Lo que no sé es si Alba Nos tenemos que ir Chicos Ya está Es que mi hermana estaba aparcada En un sitio súper Súper apropiado Madre mía Bueno Que os lo vamos diciendo También os digo Además Os lo iremos diciendo A lo mejor nos enteramos De más cosas Y que lo ponemos por el vídeo Por las redes Seguidnos por Instagram Que somos arroba El canal B Que por ahí os comentamos Y nos enteramos De cuando son las rebajas Es que antes siempre era En julio Y ahora pone el 23 El 23 de junio Y no sabemos si será en la app En la web O en la tienda física Entonces ya os diremos Bueno pues básicamente ya estaría Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que hayas pasado Un rato agradable con nosotras Evidentemente no hemos comprado nada Porque sabemos lo que se viene Así que nos esperamos a la rebaja Y haremos un vídeo gracioso Con cosas interesantes Pues muy bien Adiós Adiós